Negocios por Internet El dinero, en este caso tengo Mira, cerca de 40 dólares Bueno, un poquito más, nos vamos acá al perfil Y vamos donde dice cajero Muy bien, vamos a ir a esta opción Y bueno, vamos a ir acá Bajando Y bueno, voy a ingresar mi código PIN Ya está, acá Ahora sí me aparecen las opciones Que son para retirar, ya sea Tengo acá 40 dólares con 42 Perfect Money, Payer, Bitcoin Y Litecoin, a mí me gusta retirar En Bitcoin, ya que es una criptomoneda Que es muy volátil, así que Vamos a tener el dinerito guardado Y esperar que El Bitcoin siga subiendo Porque bajó bastante, así que bueno Acá para retirar, seleccionas Que va a ser tu balance Y lo vamos a pasar a Bitcoin Confirmamos con la fecha de nacimiento Así que pues acá voy a tener que ingresar Mi fecha de nacimiento Para que se pueda validar esta operación Ya está, ya lo puse Y ahora acá, mira como ves Está destinado a Bitcoin El dinero de mi saldo Ya de aquí no lo puedes mover Esto no quiere decir que ya está en Bitcoin Sino que vamos a ponerle retirar Pero antes lo voy a editar Para ver que mi wallet Este correctamente actualizada Yo voy a usar LocalBitcoins Y vamos a ver que efectivamente Ya cambió la wallet Y es que por seguridad LocalBitcoin cambia tu dirección De wallet cada cierto tiempo Así que acá voy a actualizar La nueva dirección Que es la de LocalBitcoins Y le vamos a dar acá al botoncito Vamos a comparar Que esté todo bien Está igual Muy bien Continúo Y me sale acá un mensaje de error Y es porque estoy manejando Un tipo de dirección diferente Así que le vamos a dar acá En LocalBitcoins A cambiar la dirección Y le vamos a poner a P2SH P2 Así que bueno Le cambiamos acá la dirección Y ahora sí Vamos a ingresar la nueva Muy bien Acá está Lo voy a copiar Esto es Yo prefiero en vez de mandármelo a Exodus Mandarlo directo a LocalBitcoins Para ya sea pues hacer el cambio de la transacción Pero yo lo voy a guardar Lo voy a dejar ahí en LocalBitcoins Bien Entonces mira Ya está Ahora sí ya está la dirección actualizada Esta es la misma La vamos a verificar Comienza con 3 Esta acá También comienza con 3 Entonces está correcto Ahora sí le doy retirar Muy bien Ahora Le doy click a este botón Y vamos a bajar Y es que acá en P2SH Hay que pues hacer cada paso Y hay que hacerlo con cuidado Aquí te están diciendo Esta es la wallet A la que vas a retirar el dinero Y acá te dice que va a demorar de 1 a más días Acá vas a poner la cantidad Yo voy a poner los 40 dólares Muy bien Todo el dinero 40 con 44 En Bitcoins Voy a confirmar con mi fecha de nacimiento Acá me va a salir cuánto es la tarifa Y cuánto recibiría Un poquito más de 36 dólares Por el descuento Muy bien Acá está Entonces acá dice que mi solicitud Ha sido ya validada Anotada Y me va a llegar un correo Yo tengo que confirmar El correo Porque si no lo confirmo No se va a comenzar a procesar esta solicitud Entonces una vez que yo confirmo Recién está esta solicitud Como que en proceso Así que vamos a esperar Entre 1 a más días A que me llegue a la wallet de LocalBitcoin Entonces acá está Mira está en proceso Acá está 40 dólares Y bueno está acá pendiente Inclusive tengo la opción de adjuntar el comprobante del depósito Y me van a regalar 200 VAPS Y mira acá ya pasaron pues unos días Estamos ya el día 24 Muy bien Y sale que ya lo han depositado Así que vamos a confirmar todo esto Acá está Mira los detalles En Bitcoins 40 dólares Pero recuerda que se hizo una comisión de descuento Entonces me estaría llegando cerca de 36 dólares y unos centavos Obviamente en Bitcoins Así que voy acá Y mira acá está Ya llegó a LocalBitcoins Recuerda que yo no tenía nada de dinero Y vamos a ir acá a transacciones Así que vamos a actualizar acá Transacciones Y aquí está Mira el día 24 Me llega Ahí está Esta cantidad En Bitcoins Que representa aproximadamente los 36 dólares Entonces yo en teoría He debido de recibir cerca de 36 dólares En Bitcoins Pero como recuerda que el Bitcoin Es una criptomoneda Que va cambiando Vamos a ver aquí A ver primero Vamos a comparar Acá está Los detalles Mira Aquí está el dinero Y vamos a comparar Mira con el tipo de cambio 40 dólares 36 dólares Serían como 138 soles Y eso sin ningún descuento Obviamente pues hay una comisión Cuando tú haces el intercambio de Bitcoins A dólares o soles Pero mira Vamos a ver Que en este par de días El Bitcoin subió un poquito Entonces me favoreció ¿Por qué? Porque a las finales Yo lo que estoy teniendo Que deberían ser Esta cantidad Bueno Mira Son 141 soles ¿Cuánto debía tener yo? Como 138 Y acá 141 Imagínate si hubiera sido Una cantidad más grande de Bitcoins Me hubiera visto beneficiado Con más dinero Pero bueno Así es trabajar con criptomonedas Así que aquí Yo estoy dejando Esta prueba de pago También los pasos Para que tú puedas aprender A retirar tu dinero Y aquí le puedes adjuntar El comprobante De esa manera Puedes subir una imagen En PNG En JPG Del pago que te han hecho Y te van a regalar 200 puntos VAPs adicionales Muy bien Lo voy a dejar el dinero ahí De repente Quien sabe Ha bajado bastante El Bitcoin Pero supongamos Que de aquí a unos meses Esto sube Y me voy a ver Beneficiado ¿No? Entonces Eso es lo que yo Te quería explicar El día de hoy Cómo se retira el dinero Y una prueba De que PTC Share Sigue cumpliendo Muy bien Eso es lo que yo te quería explicar Puedes apoyar el canal Con el botón Super gracias Que tiene forma de corazón Y también puedes unirte Como miembro del canal Para que tengas Muchos beneficios Adicionales Muy bien Eso sería todo Si te gustó este video Regálame un me gusta Y suscríbete a mi canal Para que estés al tanto Y no al tonto De las novedades Asimismo Sígueme en todas Mis redes sociales Que están apareciendo En la parte inferior Como siempre Espero haberte ayudado Mi nombre es Ricardo Rubio Muchas gracias Y chau ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias!